¿Cómo están? Soy Mariana de Frugal Chef y La Cocina Frugalista. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer unos meatloafs, o sea, unos pastelitos de carne individuales. Los vamos a hacer en una lata de magdalenas o de cupcakes. A mí personalmente, cuando me dicen, ay, meatloaf para la comida, se me paran un poco los pelos porque no me gustan. Porque siempre es medio seco, sobrecocido, no sé, no, 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 no. Estas, como son más chiquitas, no llegan a secarse y se derritan dentro de la boca de uno. Y le vamos a poner unas cosas bien fantásticas. Son realmente delis. Hagamos esto. Estoy cocinando seis lonjas de tocino, que los he cortado en pedacitos. Vamos a cocinar hasta que esté bien doradito. Mientras nuestro tocino está cociendo, vamos a remojar una tercera taza, un tercio de taza de pan molido, con media taza de leche entera. He sacado el tocino cocido a un plato con una toalla de papel. He dejado un poquito la grasa. Ahora vamos a cocinar unas dos cucharadas, digamos, de cebolla picadita. Dos ajos bien picaditos y dos chipotles de adobe en adobo bien picados también. Vamos a cocinar esto unos minutos. Queremos que esa cebolla se suavice. Vamos a poner una media cucharita de comino y otra media de orégano. Asegúrense de raspar bien esas partecitas cafés que tienen del tocino, ¿no? En su sartén. Eso es delicioso. Le vamos a poner unas dos cucharadas de agua. Que se evapore eso. Le vamos a poner cuarta taza de salsa de barbacoa. Si quieren hacer su propia salsa de barbacoa, les voy a poner un enlace abajo de una salsa excelente que hago. Esta es comprada. Vamos a dejar que eso cocine unos minutitos así, a fuego lento. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que esto se enfríe para poder... Tengo 500 gramos o una libra de carne molida que no tenga mucha grasa aquí. Le vamos a poner este pan molido remojado. Nuestro tocino cocido. Unas dos cucharadas de perejil picado. Y nuestras cebollas cocidas. No le voy a poner nada de sal a esto porque ya tenemos el tocino. Le pondremos un poco de pimienta. Y un huevo. Ahora con manos limpias voy a mezclar bien todo esto. Le vamos a poner un poquito más de pan molido porque esto está muy húmedo. Digamos una cuarta taza. No queremos que esto esté muy seco tampoco. Eso está bien. Vamos a ponerle un poco de aceite a esta fuente. Vamos a hacer como una albóndiga gigante. Y la vamos a poner en cada uno de estos. Vamos a ponerle salsa de barbacoa encima. Si están curiosos de qué tipo de salsa estoy usando. Estoy usando una que se llama Sweet Baby Race. La verdad no tenía hecha salsa casera y no quería ser solo para esta receta. Vamos a poner esto en un horno que ha estado precalentando a 375 grados Fahrenheit. 190 centígrados. Yo pienso que por unos 30, 35 minutos. Ahora vamos a ver. Esto está realmente muy, muy rico. Le he sacado ya fotos. He probado. Está delicioso. Esto está súper, súper húmedo de adentro. Como ven, le he puesto un poquito más de salsa de barbacoa para servir. Tiene unos sabores, pero fantásticos. Con el tocino y el chipotle y la salsa de barbacoa. Uf, delicioso. Es que esto se derrite en la boca de uno. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó y me dan un dedito para arriba. Y se suscriben si no están suscritos. Y comparten y comentan. Les voy a agradecer desde el fondo de mi corazón. Gracias. Les voy a tener esta receta en la página web en español. Para que la impriman cuando gusten. Estén súper bien. Nos vemos pronto.